¿Qué fue realmente lo que sucedió con el Titanic? La historia oficial nos dice que el Titanic fue un gran barco que transportaba personas en todo el mundo hasta que un día supuestamente se estrelló contra un iceberg de hielo ya que desde ahí comenzamos a descubrir que en realidad es muy poco probable que este barco haya chocado contra un bloque de hielo porque tendría que ser gigantesco y la verdad eso no sería nada para el Titanic entonces ¿Qué fue lo que en verdad pasó con el Titanic? Una teoría que ya se descartó decía que al Titanic lo habría hundido un lagarto gigantesco que habitaba en las profundidades del océano pero esa teoría es falsa y no fue lo que sucedió en realidad lo que pasó es algo bastante crudo y es que el Titanic sí se hundió pero no fue por un iceberg de hielo sino porque fue impactado por un misil acuático y esto fue lo que provocó que se hundiera el Titanic y murieran las personas que iban a bordo nunca se supo por qué dispararon este misil al barco algunos dicen que fue un error además por qué dispararían un misil en una zona del océano que no es de guerra después se descubrió que cerca de la zona en la que estaba el Titanic había un submarino ruso que navegaba en secreto en la zona del océano Atlántico el submarino ruso supo que en ese barco iban personas inglesas y por eso simplemente decidieron hundir el barco con un misil porque ahí viajaban personas británicas las cuales eran consideradas enemigas de Rusia y eso fue lo que pasó en verdad con el Titanic y eso fue lo que pasó en el sur